Jubileo 2000, la iniciativa de condonación de la deuda externa de los países más pobres del mundo, dio un importante paso hoy al haber logrado una audiencia con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Jubileo 2000 goza del apoyo de figuras de todo el espectro social y de la vida pública, desde académicos hasta estrellas de pop, informa Marcelo Risi de la BBC. El año 2000 es la clave para esta iniciativa nacida en Gran Bretaña y que ha dado frutos en todo el mundo. A la cita en el Vaticano asistieron figuras que normalmente no se asociarían con temas como la deuda externa. El productor musical Quincy Jones o Bono del grupo U2, o por ejemplo el cantante de salsa Willy Colón, quien resaltó para la BBC la categoría de una audiencia con el Papa. Es una autoridad moral y irrefutable, con el endoso del Papa estamos ya en otro nivel. Pasar el mensaje, pasar la voz, y ahí eso nos da millones de soldados. Ya han habido propuestas de condonación parcial de la deuda, pero los especialistas exigen una condonación total hasta el cambio del siglo. Desde Roma, el economista de la Universidad de Howard, Jeffrey Sachs, dijo a BBC... En Washington hay una falta de justicia ahora, hay una falta de conciencia, hay una falta de entendimiento de las realidades del mundo pobre, y entonces es necesario repetir estas cosas cada día, cada día en Washington, en Londres, en Tokio, en todas partes del mundo rico, donde no se comprenden las realidades del mundo ahora. La condonación de la deuda sería solo el primer paso en una nueva estrategia de desarrollo ante escasez de agua y epidemias como el SIDA, problemas identificados por Naciones Unidas como amenazas para los países más pobres en el futuro próximo. Tenemos una tragedia que necesita simplemente más dinero para solucionarlo, y sin una condonación de la deuda no hay esperanza para solucionarlo. Si hay una condonación, podemos empezar a pensar en las nuevas estrategias para solucionar los problemas que van a continuar después. La participación de estrellas del entretenimiento capta la atención pública y puede ayudar a entender mejor el problema. Fue el caso del propio Willy Colón. Cuando se ponen a hablar de economías y políticas y deudas, es difícil para alguien que no es economista entenderlo, pero cuando revisamos caso tras caso de cómo se incurrieron las deudas, fue una gran escuela para mí y me alegro mucho de poder tener esta información. El salsero Willy Colón, en un informe de Marcelo Rizzi de la BBC. ...pables de la pobreza en que viven los países endeudados, sobre todo de África y América. El cantante puertorriqueño Willy Colón, miembro de la delegación del Movimiento Jubileo 2000, que recientemente visitó al Papa Juan Pablo II para promover la condonación de la deuda de los países pobres, dijo que es inaceptable, abusivo e inmoral que los bancos hagan de la pobreza un negocio rentable. En este sentido dio algunas cifras y señaló que a diario mueren 20.000 niños por falta de atención médica, mientras que educar a los ciudadanos pobres costaría 6 billones de dólares. Tan solo en Estados Unidos al año se gastan 8 billones de dólares en el consumo de cosméticos. Por cada dólar que solicitaron en préstamo, los países africanos tienen que pagar 350.000 dólares de intereses. El caso más grave en América Latina, estimó el cantante, es México, por lo que debe continuar en la lista de los países propuestos para esta condonación. Yo pienso que México debe seguir en la lista, pues es el caso más grave de tener que pagar por cada dólar. Estas son las cifras del 96, a lo mejor son peores ahorita. Por cada dólar que aceptó, tiene que pagar más de 1.300 dólares de intereses. El compositor latino, Willy Colón, dijo que mientras el vocalista del grupo irlandés YouTube, Bono, está trabajando en hacer campaña en Europa, así como otros miembros del jubileo 2000, él se dedicará a promover una serie de conciertos aquí en América Latina. Se dijo, pues, interesado en convocar artistas para sumarse a esta causa. Enrique, es el reporte. Muchas gracias, Sofía. Hasta luego. Hasta luego. La deuda externa de estos países emergentes. Son las 2 con 24, 2 de la tarde con 24 minutos.